¿Por qué nos sentimos inseguros en México? ¿Por qué crece la percepción de inseguridad de nuestro país? Atiende a factores complejos, diversos, pero uno de ellos es la creciente dependencia de opioides y opiáceos en Estados Unidos, el ingreso de armas cada vez mayor de Estados Unidos hacia México, la debilidad policial al interior de nuestro país y además la escasa capacitación en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que está generando falencias, que no está dando los resultados que todos esperamos. Es como se ve, un tema complejo, un tema diverso, un tema en el que tenemos que trabajar, un tema que tenemos que atender conjuntamente.